Dios le bendiga, está el evangelista Yolanda Sánchez, saludando el amor de Jesucristo y aquí en la ciudad de Nueva York, saliendo como siempre a dejar lo mejor que Dios me da de corazón hacia los hermanos. Mira, vamos a tratar a esas mujeres de pastores y jóvenes y todo eso bien, y estar diciéndoles, Jezabel, porque son mujeres tan lindas, ¿verdad? Y esas madrecitas que son ancianas, que mucho las ofenden en las iglesias, diciéndoles también Jezabel y diciéndoles, oh, que tienes el pelo gris, oh, y te los quieres pintar, porque te quiere hacer una joven, deje de estar ofendiéndolas a esas ancianas, porque Dios te va a tomar la cuenta y hay muchos que los mensajes las ofenden, ¿verdad que sí? Un día tan bello como hoy, mira cómo está el día de hoy, mira ese es el reportero, el día de las madres. Allá arriba en el cielo, ¿verdad que sí? Y tan lindo el día que nos da Dios, mira, para todo. Porque, ¿lo ves? Debemos de dejar de estar ofendiendo a esas damas y a esas jóvenes y todo eso, porque la gente lo que hacen es ofendiendo a la iglesia y Dios te va a llamar a la cuenta. Y no te importa a ti como la persona esté, lo que vale es que vale mucho ese corazón que Dios le tiene ahí. Y un corazón con trito humillado, Dios no lo desprecia. Dejemos de estar humillando a esas damas y esas jóvenes y a esas mujeres que son de Dios y a esas mujeres de pastores, porque nosotros no somos perfectos, el único perfecto aquí es Dios. Yo te estoy dejando lo mejor que es del mundo alta. Y si tú y de mi chano, llorando hasta la actividad, Dios te bendiga mucho. Y feliz, happy Mother's Day, hoy, mayo 10. Dios te bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!